hola amigos vamos a ver aquí a este dibujo aquí puedes ver el dibujo de un caballo y aquí está la palabra caballo la palabra caballo empieza con el sonido vamos a ver las sílabas de el sonido ca co cu repitan conmigo ca co cu repitan conmigo ca co cu cuando la c está seguida de la a la o o la u se pronuncia ca como el sonido inicial en caballo caballo esta palabra empieza con el sonido ca 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 ahora escuchen esta oración el caballo corre con camila el caballo corre con camila vamos a separar en sílabas la palabra caballo ca ca va yo repite conmigo ca va yo como el caballo ca 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 all lo pon developing unaעensed co ca 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 hay ca 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 Dr. Vamos a repetirlo. Ahora vamos a escuchar estas oraciones. El caballo comenzó a correr y cuando se topó con la cubeta de agua, paró. ¿Escucharon la palabra comenzó? Vamos a separarlo en sílabas. Co-men-zo. Co-men-zo. Vamos a separarlo otra vez. Co-men-zo. Co-men-zo. La primera sílaba es co-co. ¿Cuál es la sílaba? Co-co. Muy bien. La palabra comenzó tiene tres sílabas. Co-men-zo. Ahora escuchen la palabra cubeta. Cu-ve-ta. Cu-ve-ta. Escuchen. Repitanla conmigo. Cu-ve-ta. Cu-ve-ta. Tiene tres sílabas. La primera sílaba es cu. 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 ¿Cuál es la sílaba? Cu. Repite conmigo. Cu. Cu-ve-ta. 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 Cu-ve-ta.